¡Suscríbete! 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 Dicen búscalo, en el cielo, y si pueden quédelo No me busques por ti y no me encontrarás, no Pasa y pasa el tiempo y mi piel resiste, no Miro a todos lados, esta es mi tierra, no Buscando un final, hermano, buscándolo No me busques por ti y no me encontrarás, no No me busques por ti y no me encontrarás, no No me busques por ti y no me encontrarás, no No me busques por ti y no me encontrarás, no ¡Suscríbete! 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 Amén.